¿Cómo están? Estamos siguiendo una partida de Call of Duty, de Call of Duty, como lo quieran llamar, de Black Ops 3, y pues me he encontrado con esta lobby, no quiero ofender a nadie, pero me he ido bien en la lobby, y voy a intentar concentrarme lo máximo que puedo, es ser una partida estrepidante. Estupenda, y pues justo con los bravos toca este mapa de mierda, ¿para qué mentir? ¿para qué pronunciar otra palabra cuando es un estriércol de partida? La verdad, ¿para qué vamos a mentir si eso es lo que es? Un estriércol de partida. ¿Alguien me quiere matar con pistolita, bro? Se cree el mejor del mundo con... Uff, lo siento, lo siento, lo siento, mucha, mucha manqueada. Estoy practicando aquí el challenge, ¿no? Así, cambiar un poquito de posición, sorprender al rival. Y de franco estoy muy mal, ¿no? Esperéis nada... Nada increíble, ¿no? Como esa muerte que fue a esperar, la idea que cruce. Como un camper hijo de puta, ¿no? Como una mierda. Uy, ese movimiento de alzar algo con las manos, ¿eh? Cuando sube, esa animación de cuando sube sobre algo es... Me están viendo, así que... Pues la verdad es que no sé cuál es la mejor opción, me están viendo. ¿WTF? ¿Aquel tipo le ha matado? Yo no lo he visto, yo no lo he visto para nada. Pues supongamos... No, 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 estoy muertísimo, estoy muertísimo. Estaba muertísimo, ¿ya qué quieres que haga? Joder... He errado los... No, no, no estoy relajado. Bueno, pues con el UAV... Es una buena opción. ¿Qué? ¿Cómo he muerto? La caja me mata. La caja me mata. Atención, esto es la primera vez que lo he presenciado. La caja me mata. Qué locura, en serio. Algunos me le han matado la caja, pues... Yo no creo. Las posibilidades de que te mate una caja... Son... Este tipo que no me ve... ¿Este quién es? Que no me ve aquí. Seguro que muere. Pero bueno, es increíble. Increíble la hitmarker, no se la puedo creer seguro. Y me caigo solo. No entiendo, no entiendo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Hay alguna ventaja para no morir así? Me estoy esforzando mucho. Y que muera así en el aire, se me hace... El chiste... El mal chiste de Call of Duty. De Call of Duty. Sí. Oh, no puede ser. Eso... Pudo haberlo procedido porque alguien está ahí. No puede ser a buen lugar salir por aquí. ¿Por qué salió antes de recargar? No, en serio. Yo no quería manquear en este video. Miren ese movimiento. Miren ese... ¡Ay, de mierda! ¡Oh, my God! Es... ¡Eeeeh! Hay alguien disparando tras nuestro. Hay alguien disparando tras nuestro. Yo lo quiero pillar. Ah, pues... He desperdiciado mi tiempo. Genial. SHCXD... Fue coincidencia que hayan venido todos hace rato por el sector. Bueno, si el SHCXD lo envió por ahí, ¿podrían venir por ahí o no? Es demasiado compleja mi pregunta. Así que voy a hacer lo que este está haciendo. Y es... Preparar mi blindaje. Y venir por aquí. Porque no estoy matando nada y eso afecta... A mi puntuación por minuto. ¡No! ¡Oh, my God! ¡Man! Es que iba a morir. Es que de eso no me salvaban y... Eso sí fue una mala apuesta. Ahora creo que aquí es donde van a venir. Ahí vanmela. ¡Oh! ¡Demonios! ¡Oh, damn! Hice un salto aquí. Tengo aquí un tiro. Y fue... ¿Qué fue eso? Creo que está pasando en este gameplay que seguro hay un problema y no puedo subir o algo sale mal. Ah, pues claro. Me hace el challenge 14-8, ¿no? Iba a 12-6. Luego... Pues estará 14-8. Y así. Ya se va la mierda todo, ¿no? Y hay que venir otro atrás suyo. Le mato. Pero, pero, pero... Le da una bala al menos. Ah, pero a este... Ni le doy balas. A este sí ya ni le doy balas. Yo ya... Flipo con ese tiro. Que fue el primero a secas. Es... Lo más loco que... Bueno, después de lo de la caja que eso sí es muy loco. Más loco aún diría yo. Yo estoy loco, ¿no? Aquí tirando todo el rato porque... Guau. No lo vente. Y lo mato. Y soy el Akil Khan de nuevo. Digo de nuevo porque hace rato tuve una partida que no la ve. Y soy el Akil... Que loco lo que ha pasado. Que loco lo que ha pasado. Aquí tenemos esta muerte bien chida. Y ya está. Dale like. Dale muchos likes. Muchas veces. Porque... Pero asegúrate que el like se quede marcado. Que no lo desmarque tampoco. Ni siquiera en el podio. Pero me ha gustado el gameplay. La proporción y... No es la mejor pero... Ha pasado cosas muy enlocas. Es todo.